La regidora Ángela Carrillo informó que se presentó a Cabildo un cambio en el presupuesto del 2023 por no alcanzar el tiempo para una obra programada, la inversión será utilizada en una escuela. Comentó que también en la partida del Fortamun se cambió la utilización de los recursos para pagar recoja de la basura, de acuerdo con las reglas de operación para no tener problemas legales con la utilización de la inversión. No, lo que pasa es que de acuerdo a los programas que trae el Faisen, pues no nos alcanza el tiempo para hacer una obra que ya habíamos programado y se va a cambiar. Y también por el tema de unos biodigestores que se habían programado para huertos familiares, pues al momento de ir y tratar de decirle a la gente que nos muestre documentación, porque es la única manera en la que nosotros podemos bajar ese presupuesto, pues no tienen la documentación y en lugar de regresar este presupuesto a la federación, pues lo vamos a ocupar en una escuela que es la, si no me equivoco, la Luis Álvarez Barretta. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.